La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que estaban con su padre en la barca, remando, remendando las redes y los llamó también, ellos dejando enseguida la barca y a su padre los siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. El tema de este domingo es el tema del reino de los cielos. Cristo decía, conviértanse y crean porque está cerca el reino de los cielos. Vamos a ver un poquito ese tema. Pero además, desde el año pasado ya el Papa pidió que el tercer domingo del tiempo ordinario que sería hoy se dedicara a la Palabra de Dios. Es decir, se haga algún rito, algo que se resalte más la Palabra de Dios, en concreto el Evangelio. Y entonces, por eso también tengamos presente la importancia de la Palabra de Dios para ser leída y meditada. Porque en la Palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que inspiró a escribir a los que escribieron la Sagrada Espíritu. No es que el Espíritu Santo le haya movido la mano para escribir, sino que les inspiraba, es decir, les hacía llegar ideas que ellos ni se daban cuenta que eran del Espíritu Santo, solo que le venían ideas para escribir. Pero la Iglesia afirma que eso es asistencia del Espíritu Santo. A veces, el agiógrafo, el que estaba escribiendo la Sagrada Escritura, no es que estaba diciendo, ¡ah, a mí me inspira el Espíritu Santo! Dios cuida mucho la humildad de las personas. Entonces, escriben como si fueran ellos, pero no son ellos. Eso lo enseña la Iglesia, lo define la Iglesia. Eso es la Palabra de Dios. Escrita, podríamos decir, el autor principal es el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno va a leer la Sagrada Escritura, tiene que leerlas sabiendo que está leyendo lo que el Espíritu Santo quiere que uno lea. Y en ese momento que está leyendo, es lo que me quiere decir también. Por eso es muy importante que uno aprenda a amar la Sagrada Escritura y cuando la termina de leer, besarla también. Es un texto muy lindo que hay que hacer, porque es la Palabra de Dios. Ahora, nosotros los católicos tenemos la Iglesia Católica, tenemos los sacramentos, tenemos los sacramentales. Los protestantes, a partir de Lutero, siglo XVI, empezaron a hacer la libre interpretación de la Biblia porque reaccionaron contra algunos problemas que había en la Iglesia en el momento. Que sí era cierto que había problemas, porque siempre hay problemas en la Iglesia y en el mundo, en todas partes hay problemas. Pero, ¿qué tiene que hacer uno cuando encuentra un problema? ¿Destruir? Si un papá de familia encuentra problemas en su familia, ¿qué hacen? ¿Se va de la casa? ¿O se queda dentro de la casa para ver cómo arregla el asunto? Entonces, Lutero se salió y sacó gente de la Iglesia. Es su casa, es su familia. Tendría que haber influenciado y ayudado para que se corrijan las cosas que hay que corregir. Como hoy también hay problemas en la Iglesia, como siempre hay problemas. A veces más, a veces menos. Uno no puede decir, ah, la Iglesia Católica pasa esto, me voy de la Iglesia Católica. Eso no se hace, porque es tu familia. Es tu familia y tienes que amarla. Tienes que ver cómo haces. Reza, haz penitencia por la Iglesia. Pero amala, porque es la esposa de Jesús, la Iglesia. Esposa de Cristo. Bien, entonces, los protestantes fueron sacando muchas cosas. Sacaron todos los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, el sacerdocio. Se quedaron solo con el bautismo. Interpretaron la Escritura de una manera como ellos querían. Ya no es el Espíritu Santo que inspira a uno, que es el sucesor de Pedro, a hacer una correcta interpretación de la Escritura, asistido por el Espíritu Santo, que fue el que escribió la Escritura. Nosotros decimos, así lo dijo Jesús, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y le dijo a Pedro, confirma a tus hermanos en la fe, confirmarlo en la fe, enseñarles, ¿verdad? Y llevar adelante esa tarea. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi vida. Bien, hay algo que no tienen los protestantes, muchas cosas, pero una que no tienen, que cuando ellos van al templo, el templo es un salón. Un salón. En nosotros, los católicos, no es un salón, porque está Jesús sacramentado y habita Dios de verdad bajo el sacramento de la Eucaristía, instituido por Jesús y el sacerdote lo reproduce. Cuando uno entra a un templo católico, entra a la casa de Dios. Cuando uno va a un templo protestante, entra a un salón, porque no está la presencia real. No pueden porque no tienen sacerdote. Lo sacaron. Y eso es muy importante saberlo. Nosotros los católicos, ¿qué es más importante? ¿La Biblia o la Eucaristía? ¿Me puedo comer la Biblia? ¿El libro? No. En el libro, yo no le hago, yo a la Biblia, no le hago una genuflexión. No la puedo adorar. Es pecado adorar eso. Porque el contenido es palabra de Dios. Pero el otro es papel y es un libro. ¿Verdad? El contenido viene de Dios. Pero el contenido no son las letras que están impresas con tinta. ¿Entiendes? Eso es la materialidad de un libro. Entonces, es palabra de Dios. Es lo que le sigue a la presencia real. Pero eso que tenemos aquí, la Eucaristía, sí es el mismísimo Dios. Presencia verdadera, real y sustancial. Con el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, yo lo meto enteramente. Como hombre, ¿y Dios qué es? Lo meto en mi interior, lo adoro, lo como, me hago parte de Él. ¡Wow! Eso no hago con la Biblia. Después le sigue la Sagrada Escritura en importancia. Porque es la palabra viva de Dios que se expresa. ¿Verdad? Por eso yo digo palabra de Dios y la beso, la venero a la Biblia. Pero no la puedo adorar. Se adora solo a Dios. En la Eucaristía está Dios. En la Biblia está la palabra de Dios. Ya repito, pero no es Dios la Biblia. Es un libro. Bien. Los protestantes, ¿qué para ellos qué es lo más importante? Porque no tienen la Eucaristía. Entonces todo es la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia interpretada por ellos. Fíjese que la Iglesia hasta hoy no ha tenido nunca que resaltar la Biblia porque siempre la hemos considerado como palabra de Dios. Y porque no es lo principal. Nosotros tenemos Corpus Christi en la Iglesia Católica. El día que se celebra solemnemente para que de una manera explícita se adore la Eucaristía el día de Corpus Christi se sale en procesión, se hace un homenaje a lo más grandioso que tenemos. Ahora se añadió también la Biblia. Un día en el cual se recuerde la Biblia que me parece muy bueno, ¿verdad? Para que nosotros los católicos también valoremos la Biblia. Pero la Biblia no está por encima de la Eucaristía. Eso es lo que yo quería decirles a ustedes para que sepan el orden que tienen real las cosas. porque el protestantismo los protestantes cuando quitaron todo ellos no supieron ni siquiera cuál es la jerarquía de las cosas. Se les mezcló todo porque sacaron toda la doctrina de Jesús e hicieron una iglesia nueva. Ya no era la iglesia de Jesús que viene desde la época de Jesús hasta el año 1528 donde ahí Lutero comenzó la reforma protestante y lanzó una idea que fue la que tomaron todos los que fueron reformando hay que interpretar la Biblia como a cada uno se le ocurre. La libre interpretación de la Biblia destruyó todo. Entonces también saber que para interpretar la Biblia se necesita conocer y ser asistido. No cualquiera puede interpretar la asistida. Bien, entonces decir eso hoy recordamos la importancia de leer la Biblia de meditarla. Nosotros los religiosos yo siempre les pido a todos que en el tiempo de formación tienen que leer diez minutitos al menos todos los días de corrido los evangelios una y otra vez que es el corazón de la Biblia. Si uno dijera a ver qué es lo más importante de la Biblia cuál es el libro más importante de la Biblia a ver del Antiguo Testamento solo y los Salmos los Salmos lo más bello porque es como el corazón el alma de la Biblia son los Salmos todo es palabra de Dios pero los Salmos sería como la cereza en el pastel se dice ¿no? Los Salmos y el cantar de los cantares ahí tenemos en el Antiguo Testamento las dos cosas más místicas más hermosas pero todo es palabra de Dios. En el Nuevo Testamento ¿qué sería lo central? Los evangelios los cuatro evangelios lo central de todo y luego todo lo demás porque todo es palabra de Dios pero el alma lo principal lo central y de toda la Biblia entera comparando antiguo con nuevo los evangelios porque todo lo que se dice en el Antiguo Testamento se dice ordenado a lo que va a pasar en el Nuevo y en el Nuevo se realizó todo lo que decía en el Antiguo se planificó el sentido se le entendió plenamente y se realizó todo vino Cristo el Verbo se encarnó vivió entre nosotros resucitó murió resucitó y se fue al cielo eso está todo en el Nuevo Testamento y sobre todo en los evangelios por eso yo les aconsejo la lectura corrida de los evangelios en los evangelios nosotros encontramos el diario espiritual de Cristo escrito por el Espíritu Santo si un joven se enamora de una joven y también la joven y se verse y se quieren muchísimo de verdad se quieren casar esos noviazos bien católicos puro lleno de amor a Dios que quieren formar una familia para Dios como deben ser los matrimonios cristianos tener muchos hijos para educarlos llevar almas a Dios colaborar en la obra creadora de Dios tiene un sentido teológico hermoso supongamos dos jóvenes bien formados lleno de ese amor a Dios que la novia se entera que el novio tiene un diario que escribió desde que él nació donde escribe las cosas más hermosas de su corazón ahí él dice qué es lo que más ama cuál es la comida que más le gusta todo, todo y la novia se entera que él tiene ese diario y es más el novio le dice te lo regalo y es más el novio le dice yo te suplico que lo leas no, no, no hace falta que me lo suplique porque lo voy a leer quiero conocer todo sobre ti pero yo te lo suplico igual yo te suplico que me leas una y otra vez y que a través de esto me conozca bien íntimamente para que te enamores más de mí pero claro que lo voy a leer pero no me lo tienes que pedir pero yo te lo pido por favor por si te olvidaras jamás me olvidaré de ti y supongamos que empieza a leer primera página y se aburre segunda página y se aburre y la deja ahí al mes viene el novio y dice y cómo van las cosas ah, ah, sí viene estoy, eh estoy pasa muy lento ¿qué va a decir el novio si se entera que la novia ni le interesa leer la tercera página ni la cuarta ni la va a terminar el libro? ¿es amor eso? bien los evangelios es el diario espiritual de Cristo él desea que tú le leas que le conozcas porque el amor no surge si no hay un conocimiento porque nadie ama lo que no conoce el conocimiento me permite enamorarme cuando el conocimiento es más profundo el amor es más profundo y entonces mientras yo leo la vida de Jesús leo lo que el Espíritu Santo ha escrito que es todo el interior de Cristo del verbo encarnado todos sus sentimientos afecto todo lo que decía lo que hacía cómo miraba cómo caminaba los milagros que hacía la compasión que tenía cómo nació un pobre cómo vivió pobre cómo murió sufriendo por mí por mí entonces no podemos decir que amamos a Cristo si no nos interesa ni siquiera qué cosa ha hecho qué siente qué come qué le gusta comer nada que es nada no podemos nos estamos equivocando porque Jesús cuando nosotros nos presentemos delante de Él nos va a decir a ver una preguntita a ver a ver cuál es mi comida favorita no sé ustedes saben cuál era la comida favorita de Jesús en la Escritura en los evangelios qué le gustaba comer no mi comida es hacer la voluntad del Padre Él lo dijo mi comida es hacer la voluntad del Padre Él lo dijo entonces está diciendo cuál es la comida más rica entonces ven que sí hay un montón de cosas que descubrir porque yo no voy a saber ni siquiera a mi esposo qué le gusta o qué le gustó toda su vida hacer la voluntad de su Padre Señor come Maestro come Él le dijo mi comida es hacer la voluntad del Padre y cuando el demonio le quiso hacer comer pan Él dijo no no sólo de pan vive el hombre sino de la palabra que sale de la boca de Dios wow esos son los alimentos de Cristo eso es su comida bien entonces creo que es muy importante que no nos equivoquemos porque cuando nosotros decimos en voz alta levante la mano quien ama a Cristo claro eso es lo que queremos hacer pero ¿quién me asegura? ¿qué es lo que me asegura que yo de verdad le ame? el pleno conocimiento que yo tengo de Él porque si uno está enamorado de alguien busca conocerlo y en la medida que le conoces se enamora más y es toda una cadena entre conocimiento y amor conocimiento y amor que no frena quien se frena y dice ya está con lo que conozco con el catecismo ya me basta entonces no hay amor ahí está tomándose la cosa como un compromiso tengo que hacer algo para no irme al infierno y qué sé yo a ver acá ¿estará bien aquí hasta acá Señor? ¿hasta dónde tengo que ayunar? ¿cuántas veces tengo que rezar? ¿todos los días un rosario? a ver como que el que está midiendo para hacer digamos un negocio con Dios vamos a negociar el amor vamos a negociar yo te hago esto pero tú no me mandes al infierno eso no es amor eso no sirve por eso la libertad que nosotros tenemos Él nos mueve a que hagamos uso libre que libremente le amemos si queremos amar Él nos hace conocer qué es el amor y nos explica hasta dónde nos ha amado ahí en los evangelios y en todas las escrituras pero de manera particular los evangelios y al explicarnos qué ha hecho por nosotros es lo que se suscita en nosotros una respuesta de amor porque el hombre no ama primero Dios nos amó primero dice la Sagrada Escritura San Juan el discípulo amado escribió en la primera de Juan la primera carta que escribe San Juan Dios nos amó primero quiere decir que si yo digo voy a empezar a amar a Dios no vas a empezar nunca primero mira cómo te amó Él y te va a surgir el amor porque tú no empiezas tú al mirar lo que Él hizo por ti te enamoras de Él en cambio Él empezó a amarte porque te ama desde toda la eternidad y tú ni insistías estabas solo como una idea en su mente y ya te amaba Él ama primero el amor del hombre nunca es inicio siempre es respuesta pero para responder tengo que conocer tengo que conocer cómo es el amor de Dios y son los evangelios el diario espiritual de nuestro Señor Jesucristo todo lo que vivió lo que sintió lo que amó su relación con su madre todo 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 está ahí en la Sagrada Escritura y damos entonces a la Madre de Dios que nos lleve a conocer a su Hijo como ella le ha conocido a través de la Sagrada Escritura pero más que nada porque la Escritura me lleva a la Eucaristía más que nada comerme a Jesús meterlo en mí cuando lo conozca bien me lo voy a comer como dicen las mamás ay lo quiero tanto a este niñito tanto es tan tierno que me lo comería y aprieta contra su pecho es un gesto psicológico de los hombres de querer meter dentro de uno a quien se ama eso es el abrazo que uno hace es un gesto de unidad que uno no se da cuenta de lo que está haciendo cuando uno abraza a un niño o un bebé que lo porque lo tiene apretado en su pecho cuando dice me lo comería y se lo comería ¿eh? si se lo comería pero en otro sentido entonces ¿qué hizo Dios? se hizo Eucaristía se hizo para que lo comamos Él se hizo un niño en forma de pan para que podamos realizar ese gesto que Él puso en los seres humanos de querer comer a quien más se ama y sobre todo las cosas cuando comulgamos queremos meternos a Dios hombre y Dios verdadero adentro de nosotros saborearlo con mi corazón con mi alma y todo mi ser y que nadie me lo arrebate eso es lo que hacemos pero ¿quién inventó eso? lo inventó el que está el que tiene ese diario espiritual porque Él lo dijo ahí el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna yo lo resucitaré ahí está todo ahí me dice que yo lo tengo que comer me lo dice ahí no sé si se enteraron pero ahí me dice que lo coma ¿eh? entonces qué lindo sería que podamos redescubrir a Dios en los evangelios ¿eh? para que nos lleve al reino de los cielos que es el tema de hoy como ayer prediqué del reino de los cielos hoy me quedo con esto de la escritura porque ayer no no pude tocar este tema se me hacía muy largo entonces encontrar a Dios en las sagradas escrituras a Jesús para que me lleve Él al reino de los cielos que es el cielo que comienza en el alma del hombre con la gracia santa gracias Jesús ¡Suscríbete al canal!